Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a HTURINSTV otra vez. Esta mañana habíamos subido un video en el IGTV, en el canal YouTube, pero los descolgamos, los eliminamos, porque eran videos que estaban asociados, relacionados al sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League. Resulta que ese sorteo que se hizo hoy a primera hora de la mañana de Venezuela, de este lado del mundo, mediodía en Europa, quedó anulado, porque la UEFA admitió, reconoció que hubo un error de parte del software, del proveedor del software, que marca las pautas técnicas de los cruces de los octavos de final. Estos errores del software derivaron luego en errores materiales de parte de los encargados allí de, bueno, retirar las bolitas, ponerlas en los bombos y que sean en los cruces, y esto produjo un escándalo mundial. Hubo quejas de equipos que fueron afectados por este error del software inmaterial, y la UEFA entonces admitió no solo el error, sino además repitió el sorteo de los octavos de final de la Champions League. Hubo un segundo sorteo que arroja cruces muy interesantes. Paris Saint Germain, Real Madrid, Leo Messi, tras apenas meses de haber salido del Barcelona y de la Liga Española, vuelve a España, vuelve a enfrentar al Real Madrid, una de sus principales víctimas históricas. El argentino le ha hecho 26 goles de por vida al Real Madrid, entre partidos de la Liga Española, Supercopa, partidos también de Copa del Rey, partidos de la Champions League. Así que Messi con el Paris Saint Germain enfrenta nuevamente al Real Madrid, vuelve a España, al Santiago Bernabéu. Veremos cómo le va al Paris Saint Germain, uno de los grandes candidatos para muchos a ganar esta Champions por el enorme equipo que han construido, o al menos constelación de grandes jugadores, porque todavía como equipo deja dudas el conjunto parisino. Y enfrentará al equipo que más veces ha ganado la Champions League, el Real Madrid. Un equipo siempre candidato, poderoso, que este año anda nuevamente bien. Están líderes de la Liga Española, quedaron líderes en la fase de grupos, con un Vinicius Junior en un rol protagónico desde que llegó Carleto Ancelotti. Así que, bueno, ahí está ese cruce de Paris Saint Germain, Real Madrid. Y no solo es el regreso de Messi a la Liga Española y al Santiago Bernabéu, sino además el regreso, siempre y cuando esté bien físicamente, de Sergio Ramos. El capitán hasta hace poco del Real Madrid va a enfrentar a su ex equipo. Bueno, ahí está ese duelo, el más llamativo de los octavos de final de la UEFA Champions League. Hay que destacar también ese Atlético de Madrid, Manchester United. Vuelve Cristiano Ronaldo a la capital española. Ya había enfrentado al Atlético de Madrid, después que salió del Real Madrid, vistiendo la camiseta de la Juventus, los enfrentó en Champions League. Ahora lo hará con el Manchester United. Atlético de Madrid, Manchester United, se van a cruzar en los octavos de final de la UEFA Champions League. Un duelo que luce bastante parejo. También hay que destacar el Liverpool-Inter. Muy buen cruce. En esta repetición de sorteo habrán quedado disgustados los del Liverpool, porque les había tocado en el sorteo que quedó anulado el Salzburgo. Un equipo bastante accesible. El equipo austríaco, debutante en los octavos de final de la Champions League. Ahora les toca el Inter, un equipo más poderoso. Aunque sigue siendo candidato, me parece, el Liverpool en este cruce, frente al equipo Nervazzurro de Italia. También destacamos ese Bayern Munich-Salzburgo. El Bayern se vio favorecido en esta repetición de sorteo, porque al Bayern le tocaba enfrentar al Atlético de Madrid en el sorteo anterior, el anulado. Y ahora va a enfrentar entonces al equipo austríaco debutante en esta instancia de octavos de final. Ampliamente favorito el Bayern Munich en este cruce de octavos de final. También subrayamos algo, una coincidencia, una casualidad, cosas del destino. Definitivamente tenían que cruzarse. Chelsea-Lille, que habían salido sorteados en el sorteo anulado, vuelven a ser sorteados, se emparejan en estos octavos de final, en el segundo y ya definitivo sorteo. Chelsea, ampliamente favorito en esta llave frente al Lille. Y bueno, vamos cerrando el análisis con el Juventus-Villarreal. Juventus que va a estar enfrentando este equipo español. Me parece algo parejo el duelo, pero inclino ligeramente la balanza a favor de la Juventus. La Juventus no está volando este año, no anda muy bien, pero lo veo algo más candidato que el Villarreal. Pero cuidado, que el Villarreal clasificó en la fase de grupo por detrás del Manchester United, es el campeón vigente de la UEFA Europa League, así que cuidado, cuidado con este cruce. Benfica-Ajax, equipos históricos, un duelo bastante parejo. Ajax que tuvo una formidable fase de grupo, ganando los seis partidos que jugó. El Benfica eliminó al Barcelona. Va a estar lindo, va a estar parejo este enfrentamiento, este cruce. Y también hay que destacar y cerrar con el Sporting Club de Portugal, enfrentando el Manchester City. Luce candidatazo aquí, el Manchester City, no solo en esta llave, sino también es uno de los grandes candidatos y aspirantes en la UEFA Champions League edición 2021-2022. Lo repaso rapidito, todos. Paris Saint-Germain, Real Madrid. Acapara todos los titulares. Ese cruce también entre el Atlético de Madrid y el Manchester United. El Liverpool-Inter, el Bayern Munich-Salzburgo, Chelsea-Lille, Juventus-Villarreal, Benfica-Ajax y el Sporting de Portugal frente al Manchester City. Los cruces de octava final de la UEFA Champions League. Van a ser los partidos de ida a mediados de febrero y luego los partidos de vuelta entre la primera semana de marzo y la segunda semana de este mes de marzo. Los equipos que clasificaron primeros en la fase de grupos van a cerrar entonces en condición de local los octavos de final. Octavos de final que ustedes van a disfrutar por la tele tuya día miércoles. Los miércoles tenemos la exclusiva aquí como canal venezolano, entre los canales venezolanos de la Champions League. Por la tele tuya entonces nos reencontraremos allí en las transmisiones televisivas. Y aquí en HTruines TV, permanentemente ustedes saben que estamos conversando, hablando y generando contenido de lo que tanto nos gusta el fútbol. Chao, que estén bien. Feliz comienzo de semana.